bienvenidos un día más al canal bueno este vídeo no estaba previsto pero ha surgido una cosa que creo que os lo tengo que decir para que no os pase me han hackeado la cuenta de facebook con lo cual si recibís todos mis seguidores si recibís algún correo mío o algún de facebook con mi logotipo pues no lo aceptéis borrarlo directamente porque ha habido un hackeo masivo a un contacto mío la han hackeado la cuenta ya y como estaba bueno han cogido todos sus contactos y los han hackeado igualmente con lo cual yo he sido una de las perjudicadas y pues nada simplemente me han eliminado la cuenta facebook nos ha avisado y bueno pues yo no voy a abrir otra cuenta porque evidentemente pues se me ha ido a hacer puñetas la página el grupo el perfil todo y no voy a abrir otra página porque si la solución que tiene facebook ante una cosa de estas es coger y eliminar perfiles o sea eliminar cuentas pues no quiero pensar qué es lo que le puede entrar en la seguridad de facebook entonces simplemente tenía que avisaros porque deciros que sobre todo que tengáis cuidado que si recibís un mensaje mío de facebook de messenger con con mi logotipo o con mi nombre que no soy yo que esto es un hackeo que está habiendo un hackeo masivo que tengáis cuidado con las cuentas que cambies las contraseñas y sobre todo pues que eso que tengáis cuidado porque ya no sólo seréis vosotras de todos los contactos que tendréis alrededor porque a mí no ha sido a mí directamente ha sido un contacto nos han avisado y a través de un contacto ha sido cuando nos han nos han hackeado a todos los demás cuentas entonces pues eso simplemente deciros que no voy a abrir otra cuenta en facebook porque veo que tiene unos agujeros de seguridad bastante grandes y no tengo ganas de que un día me den el susto de que me han hackeado a mí la cuenta o a uno de mis contactos la han hackeado la cuenta y me vuelven a hackear la cuenta con lo cual pues eso el susto ya me lo he llevado y ahora pues ya pues esto ha sido así y ya está no hay que darle más vueltas con la que nos está cayendo pues como comprenderéis una cuenta en facebook es lo de menos pero bueno simplemente quería avisaros para que si os pasa algo o recibís algo con mi nombre que sepáis que no soy yo por otra parte deciros que si os queréis poner en contacto conmigo os podéis poner contacto a través de la página de youtube a través de la página de instagram que es arroba tiempo entre cruces ya os lo dejaré por aquí abajo ahora cuando edite este mini vídeo y el correo electrónico si os queréis poner en contacto conmigo pues es tiempo entre cruces arroba gmail.com ese sigue siendo el mismo eso no ha pasado sólo ha sido la sólo ha sido facebook o sea el perfil la página y el grupo lo demás está todo como antes y nada más deciros que bueno que cuidaros mucho que ya sabéis cómo está todo y que nos vemos en un próximo vídeo chao